Hola, soy Bruno Segura y el día de hoy les quiero recomendar este libro, México Land de Jaime Alfonso Sandoval. Esta estopía nos lleva al Corporativo México Nuevo, pero ¿qué es esto? El Corporativo México Nuevo surge después de que el México de hoy en día se transforma en un lugar donde según la anarquía, la corrupción y la violencia reinan, así que unos cuantos ricos y poderosos tienen la idea de recortar una parte del país donde van a poner un muro y van a meter a unas cuantas personas que irán seleccionando, así que llevan a cabo esta idea por medio de la guerra de la secesión y a la mano de Cuauhtémoc vamos a descubrir si de verdad se cumple este ideal de recuperar la tranquilidad e instaurar la paz. Cuauhtémoc o mejor llamado Temo aunque también le llaman Huitláhuac, Huitzilopochtli o Moctezúan porque para entonces ya se habrán perdido las raíces, vamos a descubrir si de verdad se cumple. ¿Por qué? Porque él en un día se queda huérfano porque sus padres se avientan a las vías del metro, lo que desencadena que se queda sin hogar, sin futuro y sin dinero. ¿Y cómo podría un lugar así que con el ideal de paz que sería ya la perfección absoluta hacerle eso a un niño que se quedó huérfano? Pues bueno, es porque los hijos o de los nietos, en sí los descendientes de estas personas ricas y poderosas que tuvieron esta idea eran las personas que tenían los absolutos lujos, mientras que las personas que vivían en los otros distritos como Mexbla, que eran la conjunción del Ciudad de México con Puebla, en donde vivía Cuauhtémoc, eran en una pobreza total, que eran los que trabajaban para que ellos vivieran sus lujos. Así que Cuauhtémoc ve la dureza de la vida en cara propia y llega entre uno de sus trabajos a México Land, un hotel donde es la perfección absoluta, donde van ahí los turistas y gringos y de todos lados para ir ahí, y se supone que el Corporativo México Nuevo los protege de los territorios perdidos. La otra parte del país en la que no pusieron este muro. Este es un libro que nos invita a la reflexión porque nos muestra una sociedad que ha impuesto tantos muros entre ella, que ya está totalmente destruida. Así que esto nos invita a reflexionar una forma de evitarlo. Y esto lo logramos con el respeto hacia las diversidades de los demás, ya sea de ideologías políticas, preferencias sexuales, color de piel, cultura, lengua, tradiciones, etnia, en fin. Así que de esta manera podemos destruir estos muros para unirnos como sociedad y caminar juntos como un México unido hacia un México utópico. En nuestras manos está que esto suceda. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!